señoras buenas tardes con todos hace unos minutos les he mandado en pdf el molde del mandil ya así les he mandado que van a hacer ustedes este es un modelo nada más del mandil ustedes ya han rellenado su monita todo ustedes si quieren pueden tomar las medidas y hacerles el diseño que ustedes deseen ustedes quieren pero ustedes lo único que yo les voy a pedir es que tienen que bordar en la parte de adelante porque es estamos haciendo bordado entonces yo les escogí este este monito y les cogió el mandil lo estamos vistiendo con un mandil para que ustedes apliquen el bordado en la parte de la parte de delantera ya y con la pechera como quiera o también pueden hacerle un vestido ya y ustedes le aplican el bordado ya lo que quiero es que aquí que se aplique el bordado puede ser un vestido en un mandil en una llama en lo que ustedes quieran pero aplíquenme por favor el bordado yo les he hecho un mandil tomando las medidas a mi monita ya entonces éste les he mandado un modelo como les digo pero ustedes pueden cambiar el modelo como ustedes quieran listo en esta parte les he mandado un mandil que dice mandil hay una pieza que dice todos vamos a sacar así esta parte esta parte es esta parte de aquí tela doble ya así listo acá dice tela doble que quiere decir ya saben que aquí doblan la tela marcan cortan pero esta no se corta 2 una pieza una pieza nada más en tela cuadrile para que ustedes puedan bordar ya luego está la parte es la parte delantera la parte donde dice tela doble es parte de adelante acuérdense no les he puesto creo acá mandil delante vas y les he puesto ya entonces la parte de adelante donde dice mandil delantero en la parte de adelante ya que van a bordar luego para la parte de atrás está esta pieza y ahí les he puesto acá son dos piezas y les he puesto acá acá tienen que poner dos tiritas en ambos lados pues no se tienen que cortar cuatro tiritas para poder amarrar ya ahí también les pongo la medida de la tira que es 25 por 5 o 6 centímetros 6 centímetros mejor lo van a hacer por 6 ya son dos piezas listo y luego les he mandado el mandilito ustedes también pueden bordar aquí y en la pecherita bueno eso es una una idea ustedes tomen la decisión que vean por conveniente ya el mandil si ustedes quieren le pueden hacer en el mandil lo pueden achicar el mandil o como ustedes deseen o lo ponen a un costado y él no sé pero ya la cosa es que yo les mando el modelo nada más para que ustedes puedan guiarse y puedan innovar ustedes deben innovar no mejor si la que va a innovar va a ser más creativa entonces mejor más bonito usted tiene que superar a lo que yo les estoy mandando listo esta parte luego les manda una medida tira para colocar en la mano como manga en esta bueno ya yo corté mi mi tela cuadrile va a ser este color esta es la parte que dice tela doble no aquí listo lo abro y es así me va a quedar entonces yo voy a abordar aquí en toda esta parte voy a escoger qué diseño voy a abordar le van a dejar un poco de costura como lo he dejado yo ya van a dejar un poquito medio milímetros y voy a abordar todo este espacio voy a abordar una vez que bordo ya tengo la parte de atrás esta es la parte de atrás no listo así va esta pieza va acá y la otra pieza va a este lado listo aquí vamos a coser de igual manera hombros vamos a coser hombros y nos va a quedar la parte del cuello en esta parte del cuello podemos hacer un doblez y les doblamos o le ponemos sesgo como ustedes quieran listo lo que yo quiero que aquí me cortan para la manga porque todo va a quedar así no esta es la manga no tiene manga ya no tiene manga le vamos a hacer una tira una tira yo les he puesto una tira para colocar como manga de 45 centímetros por 8 o por 7 si ustedes quieren delgado como ustedes vean yo les doy un ejemplo nada más ustedes de aquí les suben les suben la bastita y luego por éste la van a colocar esto se recoge se recoge al ancho de toda la manga de aquí toda la manga de acá se recoge y se coloca y van a tener así así de sencillo así pero ya recogido bueno esto lo vamos a hacer después primero pero vayan cortando corten corten tengan todo listo terminamos de bordar y empezamos a armar ya el mandil rapidísimo si ustedes se encorre yo ya corte yo lo tengo listo acá también tengo el mandil aquí le he dejado 3 centímetros porque yo le pienso dar una vuelta y otra vuelta casi y darle doble costura para el mandil no en esta parte de aquí voy a bordar y luego he cortado mis tiritas cortado las tiritas ya las tengo preparadas solo para después ya me siento en la máquina y empiezo a coser todo pero ya a mí me gusta tenerlo todo cortadito para poder ya coser cuando ya voy a terminar de bordar voy a coser y ya también les voy a ir indicando si ustedes no pueden entonces ya yo les indico porque esto está fácil puedo ponerle sesgo o puedo darle subirle la bastita y ponerle o si no le pongo si no le pongo sesgo le doblo la bastita y le voy a poner un encaje pequeño un encaje bonito para que le dé más más armonía más bonito este igual manera casi le subo la bastita aquí este es para la manguita y acá le puedo poner también un encajito como bobito no para que se vea más más bonito más más decoroso más creativo listo señores entonces ya poco a poco vamos a ir avanzando pero yo ahorita voy a bordar aquí voy a avanzar eso y también les he mandado el plátano ya el plátano aquí está el plátano les he mandado el plátano acá les he mandado el molde del plátano del monito basta con su plátano entonces corta nos dice tres piezas de color crema y tres piezas de color amarillo acá les he puesto unas líneas esa parte de ahí ustedes sacan en amarillo solo hasta acá hasta así así me sacan tres piezas y tres piezas de este lado ya yo les indico después cómo se va a armar el plátano pero primero el plátano es rápido vamos a avanzar con el mandil primero con el mandil hoy debemos terminar de colocar todo nuestro diseño y mañana terminamos y la vestimos a la monita y ya tengo mis ojitos que he buscado por ahí ya mañana le pego también yo creo que ya y mañana ya terminamos creo la monita mañana entonces voy a bordar y ya mañana les digo cómo me quedo y les digo cómo es cómo vamos a coser todo nuestro nuestras vamos a unir vamos a armar nuestro mandil con encajito siempre hay que tener esas cositas ya listo señora entonces empecemos a trabajar gracias gracias